Muy bien, entonces el tema de sistemas integrables ya es un tema maduro en física matemática y tiene múltiples ramificaciones, tanto en matemática aplicada, pura también, y en física, en física no lineal, básicamente un sólito, claro hay varios, depende de la perspectiva del autor del trabajo, un sólito le llama a otros tipos de ondas también, pero básicamente satisfacen esos requisitos de acá, hay algunos requisitos más de orden ya de física matemática, otros por ejemplo en fenomenología de partículas o en otras partes de la física no lineal usan conceptos mucho más relajados. Aquí un sólito es una onda solitaria, es básicamente un paquete de ondas o pulso, que viaja a una velocidad constante y que mantiene, bueno, mantiene su forma, o sea, es una condición más rígida, mantiene su forma después de una colisión con otro sólito, ¿cierto? Excepto que puede cambiar una demora en el phase, en la fase, se llama phase shift o time shift. Entonces, en general un sólito surge en ciertos modelos físicos como resultado de un balance, ¿no? Entre el efecto no lineal y el efecto dispersivo, ¿ok? Del medio, ¿no? No necesariamente el medio, puede ser, desde el punto de vista matemático, ¿no? El efecto dispersivo está relacionado con un número de derivadas, digamos, de la ecuación que define el modelo. Bueno, entonces el fenómeno sólito aparece en múltiples áreas, por ejemplo, acá en QCD, ¿no? Por ejemplo, en Vario, hay modelos a bajas energías, ¿cierto? Que describen cromodinámica cuántica y un Vario sería un sólito, digamos, o un meso. Entre cuerdas también se ha visto, bueno, en algunos sectores ahí, por ejemplo, en el problema de integrabilidad, digamos, el fenómeno de integrabilidad, o la propia integrabilidad, se está usando bastante en algunos aspectos de la teoría de cuerdas. En materia condensada aparece en muchos temas, por ejemplo, en la condensación de José Einstein, superfluidez, ¿no? Aquí dentro de esa superfluidez está superconductividad, por ejemplo, hidrodinámica, ¿no? Y eso es un área rica, sería física en, mejor dicho, en matemática aplicada, ¿no? Y tiene varios, por ejemplo, ese método inverso a la transformación es una joya, ¿no? De física matemática, ¿no? Formulaciones hamiltonianas, etc. Bueno, en Perú, en Lima, bueno, en Perú, ¿no? No es tan novedoso esto, porque ya tiene por lo menos, desde los años 85, digamos, la primera tesis de licenciatura en el sólito, justamente estudiando el sistema de KB, por terreno de Brais, hidrodinámica, fue hecha, ya mudó de área, ¿no? Y el asesor fue el recordado, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí yo voy a introducir el modelo de Schrodinger no lineal desde el punto de vista de física matemática, ¿no? No, no, no. Un poco yo trabajo en esa línea. Y este... Siempre hay que conectar con la física, ¿no? Somos físicos, entonces esa preocupación siempre existe, ¿no? Entonces, aquí en particular este modelo, aplicado en óptica, en materia condensada, en física de plasma, hidrodinámica, en... Bueno, en gravidad de dos dimensiones, bueno, analogías de gravitación en sistemas mesoscópicos, como ve Einstein, y así va, ¿no? Bueno, este NLS, el Dodger Schrodinger, es un... Podríamos decir que es un sistema canónico, digamos, de los sistemas integrables. Es un sistema integrable, con todas sus propiedades, que después más o menos voy a decir qué es, ¿no? Aquí, por ejemplo, este modelo, es un modelo no relativista, aquí el del psi, es una función compleja que solo depende de X y de T, ¿no? X y de T. Aquí se parece mucho al Schrodinger, ¿no? Pero son diferentes, de constructores diferentes, no tienen... En principio no tiene nada que ver con mecánica cuántica, excepto la forma, y tal vez alguna conexión después con mecánica cuántica, justamente, de muchos cuerpos. Esta es la derivada parcial con respecto del tiempo, ¿no? Esta es la segunda derivada con respecto del tiempo, perdón, del espacio. Este eta es un parámetro... Es un parámetro, es una constante, es un... Se llama acoplamiento, ¿no? Es una constante de acoplamiento. Y este es el módulo al cuadrado. Bueno, y aquí la función psi. Muy bien. Si alguien pregunta, por ejemplo, ¿dónde, físicamente, dónde lo encuentro? Hay múltiples casos. Por ejemplo, actualmente se ha encontrado aplicación hidrodinámica de este modelo. Hidrodinámica, por ejemplo, tsunamis, ¿no? O los tsunamis. Después, freak waves, ondas monster waves. Y así va, ¿no? Que así va. Eso es hidrodinámico. Y este modelo también aparece como una... Una versión de la ecuación que aparece cuando uno estudia muchos cuerpos, ¿no? Cuando haces la condensación de Bose-Einstein, ¿no? De muchos cuerpos que no es finita. Eso describe... Claro, hay que hacer una reducción dimensional, ¿no? De la ecuación de Gross-Pitaevsky, ¿no? Que describe ese fenómeno de Bose-Einstein condensation, ¿cierto? Entonces, a temperatura cero, esta es una función de onda de una partícula, ¿ok? Eso es interesante y ese eta significa el acoplamiento. Puede ser atractivo o repulsivo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista ya más matemático, este modelo, como la mayoría de sistemas integrables acá en dos dimensiones, usa en su formulación álgebras infinitas. En particular, el Cas-Moody juega un papel muy importante, el Cas-Moody, ¿no? Aquel álgebra que nuestro colega Max presentó hoy día en la tarde, también, ¿no? En su discusión de pericuerdas, parece historial, ¿no? O más al inicio, bueno. Y, bueno, entonces, en su formulación matemática, este modelo integrable particular usa el Cas-Moody SU2, ¿no? Y para encontrar sus soluciones sólito, interesante, ¿no? Para encontrar sus soluciones sólito, usa las representaciones de Cas-Moody, de peso más alto. Entonces, son representaciones de la álgebra, ¿no? Infinita. Muy bien, por ahí, por ahí encuentran conexión con Virasoro, álgebras y así va. En particular, el KDB tiene una relación bien, bien próxima de álgebra de Virasoro, que usan interés conformes, ¿no? Muy bien, para ETA positivo, vean, este modelo, cuando el signo ETA es positivo, tiene un comportamiento completamente diferente de cuando tiene ETA negativo. Cuando es positivo, representa Dark Solitons, ETA sería, o sea, acá sería un fenómeno repulsivo. Y aquí, para ETA negativo, aparecía un Focusing en Bright Solitons, que serían los solitons atractivos. No sé, aquí voy a salir un poco de la página y tal vez vale la pena votar para la audiencia ahí. Yo había separado aquí, bueno, volviendo un poquito. Ay, 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 aquí, aquí. No sé si están visualizando mi página ahí. ¿Aló? Sí, está cargando un video. Sí, sí, entonces voy a mostrar acá. El YouTube está libre, ya está libre eso de acá. Voy a ampliar acá, ¿no? Voy a ampliar. El corte de Brice y el modelo KDB, que se llama. Si ustedes van a la biblioteca de la UNI, de la Facultad de Ciencias, van a encontrar la tesis de Andrés Larroza. ¿Ya? La descripción teórica de estas ondas, de superficie en un líquido raso, es un canal raso y es la superficie donde se forman ondas. Claro, en el extremo hay cierto mecanismo para formar las ondas. Entonces, es un sólito. Este de acá es un sólito. Y la formulación matemática la van a encontrar en esa tesis. Usa prácticamente hidrodinámica, ¿no? Las ecuaciones de Euler, ¿no? Bueno, vamos a simular acá, vamos a ver acá un poco la colisión dos sólitos. Por ahora, acá hay un sólito y cuando choca en la pared vuelve y se va a encontrar con un sólito que recién viaja, ¿no? De la derecha. El viaje acá es de la derecha a la izquierda. Vamos a ver cómo funciona este vídeo. Ya. Ahora, ahora va a volver. Ahí justo se vuelve en un sólito que va de la derecha. Ahí el choque. Ahí el choque. Entonces, el fenómeno es interesante. Vamos a salir de esta página. Espero que hayan apreciado ahí. Bueno, acá el siguiente, el siguiente, ya muestra un perfil de un sólito tipo dark. Este sólito ya es del Schrodinger no lineal, ¿no? El dark sólito. Vean aquí, en esta figura, tal vez aquí, se ve, bueno, aquí primero, aquí, se ve, como es una función compleja, para graficar en el plano necesito unos reales, ¿no? Entonces, el módulo cuadrado es esta línea azul, el módulo cuadrado y este rojo también, el módulo cuadrado de la función psi. Y su fase es esta de abajo, la inferior, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el azul, la fase cambia abruptamente. Y para el rojo, para el dark rojo, el dark sólito rojo, la fase cambia suavemente. Pero la característica acá es que el módulo, ¿verdad? Para menos sin detes el tiempo, digamos, en el X es básicamente el mismo. En el X también se comporta casi igual. Entonces, para este lado izquierdo, acá es una constante. Y acá, para el lado derecho, para más infinito, es, para X es infinito, digamos. Es más, bueno, o si quieren, para tiempo infinito, acá es una constante también. Pero en la región central hay una depresión, ¿no? Hay una depresión. Entonces, en óptica, llaman dark por lo siguiente. En esta región llena, acá, donde es una constante de intensidad máxima, es luz, digamos. Hay luz. Pero acá en la región intermedia es una depresión y está oscuro. Hay menor concentración de fotones, digamos, en óptica. Y esta fase cambia abruptamente, tiene propiedades interesantes, ¿no? Y esta es topológica, porque cambia de una región, de un valor para una región en menos infinito, a otro valor en la región para más infinito, ¿no? Entonces, un cambio de valor. Es topológico, sería. Bueno, voy a salir de acá y vamos a continuar con nuestro tema aquí. Bueno, voy a volver a la página, al full screen. Continuamos. Muy bien, entonces, como sistema integrable, tiene múltiples propiedades matemáticas interesantes, ¿no? Por ejemplo, soluciones tipo un sólito, un dos sólito, un tres, hasta n sólito. ¿Qué más tiene? Tiene infinitas cantidades conservadas. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes, si tienen una laranjiana y esta tiene laranjiana, usando el teorema enéter se pueden deducir algunas de esas cargas conservadas. Entre otras, por ejemplo, normalización, o sea, el módulo de esta función al cuadrado es una constante de conservada. ¿Qué más? El momento es conservado también, ¿no? Energía es conservada, pero como tiene, esta tiene infinitas simetrías escondidas, como dijimos antes, se formula usando una álgebra infinita, el Cas Moody, eso significa que tiene muchas simetrías infinitas, y puede a cada simetría corresponder una carga conservada. No desde el punto de vista de Nettker, pero hay otras técnicas más elaboradas, matemáticas, hay muchas cargas conservadas. Este sistema se puede resolver usando el método inverso a dispersión, ¿no? Usando, hay muchas técnicas, transformación de Baclomb, y otra cosa interesante, que estos sistemas tienen formulaciones multijamiltonianas, o sea, tiene un hamiltoniano, tiene dos hamiltonianos, tres hamiltonianos, cuatro, cinco, en principio, teóricamente, o sea, cada carga conservada se convierte en un hamiltoniano. Y como sabemos, para cada hamiltoniano hay que proveerle de un bracket, ¿no? Un bracket de coasón. Y realmente acá se puede construir hasta dos, tres brackets, y claro, teóricamente, hasta muchos, muchos brackets, pero es complicado, ¿no? O sea, es un sistema con formulaciones multijamiltonianas. Bueno, entonces, este es un modelo de física matemática que, cada, bueno, donde surgen, los contextos donde surgen son diversos, ¿no? Diversos, diversos. Esto parece que unifica todo eso, ese fenómeno lineal. Bueno, repitiendo, dijimos que hay infinitas cargas conservadas, acá yo he mencionado antes la normalización, está acá, el momentum es este, ¿no? Y esta es la hamiltoniana. Y realmente, realmente, bueno, este que es un cero es topológico, está relacionado a la carga topológica, justamente el dark solid. Es interesante. Esa es una carga conservada también, ¿ya? Y es interesante ver, tal vez para los de pregrado, esta, porque esta es, bueno, esta es la normalización, parece análogo a la normalización, ¿no? De la probabilidad de mecánica cuántica, ¿no? Esta de acá, es una constante conservada. Igual que en mecánica cuántica, esta es conservada. Y esta carga es conservada. Este es el momento, se parece con la mecánica cuántica, esa también es conservada, ¿no? Ahora, esto, bueno, la energía, ¿no? Ya tiene, aquí, este sería el potencial, es el tecnocinete, es el potencial, ¿no? Pero en este caso, es un potencial de autointeracción, no es un potencial externo, o sea, la función de onda, perdón, acá no hay función de onda, sino la función psi del modelo, tiene una autointeracción, ¿no? Con ese K-P-L-E, ¿cierto? Con el acoplamiento de... Bueno, ¿y dónde están las otras cargas? Pues, son infinitas. Las próximas, las cuatro, por ejemplo, la cuarta, Q4, Q5, Q6, ¿no? Ya tienen que ver con simetrías escondidas, con simetrías escondidas, y ya no tienen una interactación física así usual, como momento, energía, normalización, ¿no? Para tener una idea, hay que ver sus generadores, ¿no? De simetría, ¿no? Ya son más elaborados. Muy bien. Ahora, la siguiente... Ya, ahora aquí, tal vez vale la pena discutir un aspecto acá, de cómo yo demuestro que esta carga es conservada, ¿no? ¿Por qué que es conservada? Bueno, vamos a volver acá. Yo voy a necesitar esta página, no sé, ahí está bien, Cristian, ¿se visualiza bien? Está en modo completo... Ah, ya, ya salió. Lo que pasa es que hay un... Sí, sí, es que es que voy a usar el... ¿Cómo se llama? Voy a usar... Sí, está bien, creo. Ya, voy a insertar una página en blanco. Sí, voy a insertar una página en blanco. Quiero hacer una pequeña... una pequeña... un pequeño cálculo, aquí, de cómo se obtiene la carga... una carga conservada, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto? Ahí voy a... Acá, vamos a ver si ya abre una página en blanco. Ya. Sí abrió. Muy bien, voy a usar un lapicero acá y vamos a ver. Perdón de la... Un poco para recordarles. Esa es derivada parcial con respecto al tiempo. Este error, vamos a suponer que en el electromagnetismo, donde ese error sería la densidad de carga y los que han hecho ya eléctro, ¿no? No sé qué texto usan ahora. O el Milford, no sé. Esa ecuación es de conservación, ¿cierto? Es una ley de conservación. Este ro es una carga... La densidad de carga eléctrica, este j es la corriente, ¿no? Perfecto, o me estoy equivocando. Me corrigen, ¿no? Me corrigen porque yo estoy muy bien. Cualquier duda, me preguntan, o errores, me corrigen, por favor. Ahí una simplificación de esto en dos dimensiones, que es mi caso. No necesariamente voy a estudiar eléctro, pero yo estoy viendo que para explicar una ley de conservación, este ejemplo es interesante, ¿no? Y realmente, en mi caso, va a aparecer algo parecido. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo reescribir esto como siendo derivada temporal de ro más derivada parcial, o más o menos, depende cómo define la corriente, ¿no? El signo. Puede que es más ahí, ¿no? Igual a cero, ¿cierto? Muy bien. De acá, vean, vean, es el segundo miembro, es cero. Claro, es una ley de conservación exacta, ¿no? Exacta. Voy a repetir algunos términos, parece raro para ustedes, o sea, que redundante parece, pero no va a ser. Muy bien. Ahora, yo voy a integrar esta ecuación ambos miembros de la igualdad, ambos miembros, voy a integrar en X, y voy a hacer de tal manera que el X sea de menos infinito a más infinito. Todo el espacio. Integro ambos miembros, ¿no? Y el primer miembro voy a tener esto. En realidad, acá, no sé, ustedes ya tienen una visión más rápida. Esto, cuando entero en X, realmente la dependencia de raro en X ya desaparece, entonces acá, ya voy a escribir directo, ya hay un procedimiento más formal, ¿no? Pero voy a colocar acá directo. Me acuerdo, el profe Valky, de repente, si hago este paso, ya no le gustaría, ¿no? Ya estaría protestando, ¿no? No sé si alguien más tiene experiencia de trabajo con él, ya me estaría protestando. Bueno, esto es ya, ¿cierto? Más, aquí, integramos de menos infinito a más infinito también, ¿no? Y aquí quedamos de X, perdón, aquí, como yo dije, solamente en una dimensión, este ya no es vector, ya es solo una componente, ¿no? Ahí quedamos aquí con J, igual, del lado derecho, cero. Vean, este J usualmente depende de los campos del modelo, ¿no? En el caso aquí, por ejemplo, el campo eléctrico, ¿no? ¿Cierto? Ahí vamos a suponer que los extremos se anulen, entonces esto de acá vamos a evaluar en los extremos, usando el teorema del cálculo, ¿no? Evalúas en los extremos, ese término queda así, y acá es cero, y acá todavía tenemos este término, es una derivada total de la integración del ρ en todo el espacio X de menos infinito a más infinito. Ahora, este ρ es una densidad de carga, es una densidad, ¿no? Es una densidad. Entonces, directamente esto ya, si asumimos que el J se anula en los extremos, el J se anula, los campos todos se anulan en los extremos, ¿no? Este es cero. Eso que muestra que esta cantidad de acá justamente es conservada, o sea, durante la dinámica del modelo no muda con el tiempo. O sea, esto ρ de X igual constante, que nosotros llamamos carga, carga Q, ¿no? Carga eléctrica en nuestro caso del ejemplo. ¿Cierto? Esa es la dinámica de por qué yo digo que esta ρ es una carga conservada. Entonces, igual, igual, igual en el modelo de Schrödinger no lineal voy a tener infinitas ecuaciones de este tipo, o sea, de esto, de acá en dos dimensiones, voy a tener así tiempo, aquí los ρ vamos a llamar, digamos, aquí con índice i y recorre todo de uno, dos, hasta infinito, ¿no? Acá j, ahí igual a cero. O sea, en el caso de Schrödinger no lineal, de todo sistema integrable, ¿no? En todos los sistemas integrables con soluciones sólidas, ese es el fenómeno, es la propiedad importante, infinito. ¿Cierto? Entonces, el Schrödinger no lineal tiene esa característica. Ahora, mi problema es, bueno, vamos a volver un poco acá atrás, ¿no? Fullscreen, Review, ya, muy bien, volvemos, ahora, ¿por qué que se se encogió al tamaño este? así. Bueno, esa es la ecuación. Bueno, ahora, mi propósito es modificar la ecuación de Schrödinger introduciendo un potencial arbitrario, pero, con la condición que ese potencial solo dependa del módulo cuadrado del campo, ¿no? Entonces, ese potencial en particular en el caso del delicio usual es este tipo. En el caso, hay casos modificados, este, por ejemplo, es Cubic-Quinti, se llama Cubic-Quinti, este modelo, y otras posibles modificaciones, ¿no? Arbitrarias. Mi pregunta es si todavía tiene solución de sólito y si tiene algunas propiedades parecidas con sólito, ¿no? Entre otras cosas, si mantiene las propiedades de los sistemas integrables, ya conocemos. Y la respuesta es sí, ¿no? Hay algunos modelos que tienen esas propiedades y mantienen ciertas propiedades de los sistemas integrables, pero un poco modificadas, ¿no? Y, bueno, mudando eso, todas las técnicas usuales desde hace 30, 40, 50, 40 años más o menos que se conocen de modelos integrables, ya no funcionan realmente, directamente ya no funcionan. Ya basta mudar un poco acá el potencial fuera del MLS usual ya no es integrable, ¿no? No sabemos en realidad, nadie sabe. Tal vez hay una matemática que todavía no conocemos y que después se demuestra que va a ser integrable, no se sabe, pero, ¿no? Algunas propiedades ya estamos saliendo. Perfecto, entonces, y bueno, esta es una tecnicalidad que voy a mencionar rápidamente, en particular nos van a interesar soluciones, ¿no? Que satisfagan esta ley de transformación, o sea, que sean simétricas sobre CPT, ¿no? son especiales esto, esta es una acumulación de carga, este P es una reflexión espacial, especial, no es una reflexión espacial con un shift, ¿no? Con un corrimento de X delta, este tau, este tau mayúsculo también, T mayúsculo, ¿no? Es una reversión temporal, pero con retraso, digamos, pues, ¿no? Y voy a considerar soluciones de este tipo, ¿no? Que satisfagan esta condición, o sea, aplicando esa simetría CPT en esta función si, me dé una, me dé si más un factor de fase, y la novedad es que casi todas las soluciones tipo solitón son de este tipo, esa es la cuestión interesante, ¿no? Tanto en sistemas integrables como en las deformadas, ¿no? Bueno, hasta ahora alguna consideración ahí, algún comentario, preguntas. Sí, puedo hacer una pregunta, justo ahorita que está hablando sobre esta simetría CP-STD, yo había escuchado un poco de la simetría CP-T en el modelo de estándares de partículas, pero creo que estas son otras simetrías, porque hablas de un que no es la misma, es la misma, la cosa es que acá son clásicas, ¿ya? Y lo que hace es exactamente lo mismo, invierte el espacio, el tiempo, pero acá hay un shift, hay un corrimiento, es un pequeño detalle, pero en fondo es casi lo mismo, lo que vale decir que escoges un punto en espacio-tiempo especial y en torno de eso hace la transformación, ¿ya? y acá la función si se transforma así, voy a buscar esos especies, es básicamente el mismo, ¿ya? Claro, cuánticamente ya tiene su, ya son operadores, ¿no? Acá también se puede decir que son operadores, pero ejecutan ese tipo de cosas, ¿no? Lo que te está diciendo acá, voy a volver atrás, aquí, esa simetría lo que te está diciendo es básicamente esto, voy a usar la aquí, lo que es así metía dice es esto, si aquí está el x, ¿no? y aquí está el t, escoge un punto arbitrario, vamos a suponer que ese es el corrimiento del particular x, t, t, delta, es el origen, en particular a mí se me antoja puedo escoger el origen, ¿no? el origen, para simplificar el raciocinio, el razonamiento, acá el origen está ese punto, entonces en torno de ese punto, cualquier punto de acá, por ejemplo este punto, ¿no? lo voy a llevar a menos x y menos t, o sea, acá, acá, acá era, su coordenada inicial era x, por aquí digamos, x1, x, acá t1, y si invierto eso, inmediatamente es una reflexión en torno del origen, se me va a dar este punto, entonces, x1 se convierte en menos x1, y este t1 se convierte en menos t1, es eso, básicamente es el efecto de esa transformación, ¿ok? ¿está claro ese? Sí, veo que solamente está colocando un punto de origen general. Exactamente, en todo el plano x, y eso es muy, muy importante, bastante importante, entonces, ¿por qué? Vamos a volver de nuevo acá, voy a aprovechar esa explicación para ya de una vez decirles la historia del trabajo, ya, el punto central. Siempre hay un problema que hay una pregunta para usted, antes que pasé. Enrique, gracias, está levantando la mano. Sí, ¿qué tal, profesor Harold? Justamente mi pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo le vamos? ¿Cuál sería el sentido de una transformación de paridad en un espacio multidimensional, ¿no? Porque no hay más dimensiones, o sea, el sistema de mano derecha. Sí, 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 pero, pero, como se llama, es como colocar una, solamente tienes el eje x, solo el eje x. Como colocas un espacio en el centro, imagina, reflejas todo que es positivo al negativo, es eso, el eje x. Ok, sería una inversión, básicamente, pero no, no es paridad en sí, ¿no? no es el nombre, es el nombre, hay que definir, depende del modelo, hay que definirlo, porque si quieres que te dejen variantes, ecuaciones, tus campos van a satisfacer cierta, ¿no? Ciertas propiedades, ¿no? Pero vamos a usar esa definición acá para mi caso, o sea, definirlo de esa manera y vamos a ver ese lenguaje, ¿ok? ¿Ya? Pero siempre está en una dimensión, ¿cierto? Sí, x y t, solo dos dimensiones trabajó, en este caso, ¿no? Ok. Vamos a volver a la ley de, a la ley de, sí, a la ley de conservación, interesante, esa ley de conservación es exacta, alguien se preguntó, pucha, ¿qué pasa? Bueno, a nivel cuántico es historia, a nivel cuántico lo que, lo que, no tanto hablamos, habló su colega, nuestro colega Max en la mañana, anomalías, ¿no? Cuando a nivel, a nivel cuántico, uno cuantiza, en teoría de campos, este modelo, los modelos de, con infinitos grados de libertad, anomalías, acá aparecen términos, ¿no? Términos a decir, pero no tiene nada que ver, bueno, clásica, estoy trabajando clásicamente por ahora, cuánticamente todavía no, no se sabe, bueno, ahora, a nivel clásico, ¿qué pasa si yo añado, a estas leyes de conservación, atención ahí, es un tópico interesante, yo añado, claro, estas ya no son las anteriores, son otros modelos, vamos a colocar pildas si queremos, pilda, acá van a aparecer algunas anomalías, a diferentes ceros, a estas yo las llamo también anomalías, a pesar de ser clásica, simplemente por el hecho de que no satisfacen una ley de conservación exacta, solo eso, ya, pero, ¿qué va a pasar, ¿qué va a pasar si hago el siguiente truco? pues vean, acá yo integré en X, ¿no? acá integré en X, ¿qué va a pasar si yo hago, bueno, yo quiero encontrar el mismo de acá, ¿cómo encuentro la carga? vamos a ver qué pasa, si integro en X, vamos a suponer que estas corrientes también se anulan en más o menos infinito, el mismo procedimiento de acá, solo que ahí voy a encontrar esta relación derivada con respecto al tiempo de integración de Rho y en X, siempre de menos infinito a más infinito, ¿cierto? Más infinito a Rho X, vamos a mejorar la rotación, este es X, este es X, ¿ya? Igual, vean, aquí va a salir la integración en X de menos infinito a más infinito, ¿de cuál? De la anomalía que definía antes, de la anomalía A, de esta, del lado derecho, aquí, y dice, de aquí. Entonces, este Rho no es una cantidad exactamente conservada, porque esto es, en general, en general, diferente cero. y justamente eso va a pasar con mis modelos deformados de acá, con estos modelos de Schrodinger no lineal deformados, ¿ya? Claro, algunas anomalías se cancelan con esta integración, algunas, algunas, pero en general, no, en general, no. Pero, ¿qué pasa? Atención, ¿eh? ¿Qué pasa? Si yo digo, bueno, pero yo también puedo integrar en tiempo, vamos a integrar en T, vamos a integrar de menos infinito hasta más infinito también, ¿eh? En todo el plano, entonces, aquí va a surgir una integración en XT, de, bueno, perdón, aquí ya puedo, puedo usar el teorema de cálculo y decir lo siguiente, vean, acá, voy a tener Rhoi, ¿no? Ya no depende T, explícitamente, Rhoi, solo depende, implícitamente, digamos, ah, perdón, de X, ¿no? No, 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 pero ya entramos en X, entonces, evalúo, ah, ¿qué es lo que hemos hecho? Acá, no, no, este es, perdón, acá yo hice una pequeña distracción, este es en tiempo, porque, sabe, claro, claro, porque este Rhoi, tilda ya estaba, ya, ya, solamente se iba a aparecer con su tiempo, y de acá, ¿no? eso ya, ya, ahora, integro el T, aquí, usando el teoreo del caso, evalúo Rhoi, en más infinito, o sea, el tiempo, se fue a más infinito, atención a este, es más infinito, menos Rhoi, en tiempo, menos infinito, ¿cierto? ¿cierto? pero eso no siempre la puede, porque Rhoi no es constante, acá en el lado derecho, hay una integración en el plano, acá ya integré también en T, ¿no? ambos, yo dije, voy a integrar ambos miembros, acá ya tengo integración en DT, o en DX, DT, vamos a intercambiar orden de las integraciones, vamos a poder que no va a tener eso, ¿no? ¿cierto? entonces todo el plano del espacio-tiempo XT, de esta cosa, de AI, tilde, ¿no? en general esto no es cero, en general no es cero, pero, ¿qué va a pasar, qué va a pasar, si esta anomalía AI, tilde, ya, es el plano, es el plano, todo el plano, ¿qué va a pasar, si esta anomalía tiene paridad, impar, ¿qué significa esto? si yo lo someto a la transformación X, yendo, para menos X, y T, yendo, para menos T, o sea, esa transformación, ¿no? ¿qué va a pasar, si hago esa transformación, y esta integral es impar, ¿qué pasa? cálculo uno, cero, cero, ¿no? entonces, si esta, si esta cantidad, es una función impar, ¿no? eso muestra que, esta, esta, es una ley de conservación, que vamos a llamar, una nueva ley de conservación, que se llama, cuasi conservación, y estas caras, se llaman, asintóticamente conservadas, es un concepto, nuevo, ¿no? no sé si es tan nuevo, pero, en literatura, sí, no, 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 no hay, recientemente hemos introducido esto en el grupo, y también otro grupo de Sao Paulo, y de Inglaterra, entonces, esto se llama cargas asintóticamente conservadas, o cargas anómalas, ¿ok? ¿Qué significa esto? Atención, ¿eh? Esas cargas, ¿no? Esas cargas, si yo, si yo los grafico, esta es la carga, opa, esta es la, la carga, pucha, mira, ¿quién? aquí yo fui, aquí yo hice una, una anotación, ella es extraña, pero rapidez, ¿no? Aquí, bueno, esta es una, cuando ya integré en X, ya queda la derivada de, bueno, aquí, aquí, aquí yo hice, bueno, no, no, aquí en realidad, esto ya no existe integración en, en T, sino esto ya es una, es una, carga, ¿no? Y yo voy a, cierto, vamos a repasar, esta es la ley de conservación, aquí, integro en X, integro en X, todo el mundo, entonces, aquí me va a dar la integración de la densidad de carga en X, eso que me da, que me va a dar, derivada con respecto del tiempo, ¿ya? de una carga, que voy a llamar, carga tilde I, igual la integración en X, de la anomalía, ese es, ya, esa es la correcta, cuidado con, lo que he hecho abajo ya es simplemente, esta relación, es una, es una, es una igual, es una igualdad, pero, no demuestra que el circuito sea carga conservada, sino que es una carga anómala con una anomalía aquí, ahora, si integro en T, tenemos esto, ¿ya? ok, si integro en T esto, lado izquierdo es una integración, ya es un resultado exacto aquí, y el lado derecho, es una integral en XT de la anomalía, entonces, justamente, aquí, ¿qué pasa? cuando yo integro en el plano, y esta A es una, es una cantidad, con paridad, un par, entonces, inmediatamente es cero, justamente, es lo que pasa con estos sistemas deformados, o sea, voy a construir infinitas anomalías, ¿ya? y su integración en el plano de XT va a ser cero, eso muestra que esta tiene infinitas cargas anómalas, o casi conservadas, es el resumen de la charla, y el resto, las pocas páginas que quedan, ya voy a mostrar los resultados, ya, del cálculo que hicimos para este modelo en particular, con una deformación de este tipo, ¿ok? y, bueno, voy a mostrar las soluciones, bueno, esta de acá, esta de acá un poco, ustedes, es una cuestión técnica, lo que yo estoy mostrando acá, es que estoy construyendo infinitas leyes de cuasi conservación, justo lo que dije arriba, esto serían las anomalías, ¿no? esta es la cala, las cargas, Q tilde, estas son las corrientes, ¿no? y es la historia que comenté antes, la derivada de la carga, igual a la integral de anomalía, de ahí es la densidad, la carga, y lo que pasa, lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí, ¿no? que son cargas, asintóticamente conservadas, ¿ok? entonces, bueno, y, bueno, ya esto de acá, ya les comenté, es el modelo que voy a estudiar, ¿no? aquí tenemos sus soluciones tipo Dark Soliton, Dark Soliton, esto de acá es tipo esto, tipo Dark Soliton, es el módulo, este es la fase, yo voy a mostrar el módulo aquí, ¿no? ahora aquí tiene una pequeña historia, ¿ya? porque envuelve métodos numéricos, es una meta de método analítico, método numérico, un poco seduzando ahora, ¿no? porque su tratamiento analítico es complicadísimo, ¿no? pero se mezcla, entonces, es un híbrido, ¿ya? se justifica la simulación numérica, ya con una previsión teórica, ¿no? si va a ir, no hay un teorema matemático, digamos, ahora. Perfecto, entonces, vamos con este modelo, este es el modelo deformado, hasta aquí tendríamos el nl usual, ya esta es la deformación, donde este éxito es un parámetro de deformación, cuando se funciona, voy al modelo anterior, donde es completamente grave, y ya se hace un punto de tiempo, 30 a 40 años, la novedad es que este tipo de soluciones sólidas tiene y qué tipo de carácter. Por suerte, es un sólido, digamos, un sólido de hoy, o sea, una onda solitaria, hay algunos jerarquíes para definir lo que es exactamente un sólido, ya les comenté antes, por ahora, por precaución, le llamamos una onda solitaria, no sabemos si va a ser un sólido, ¿no? hay una herramienta analítica, este, esta ecuación 4, 5 es un ejemplo de una, de una torre de ecuaciones de cuasi-conservación, ¿no? Estas serían las cargas y estas son las anomalías. En realidad acá son infinitas, ¿no? Y así se pueden generar varias, ¿no? Y la conclusión es que puedo definir cargas asintóticamente conservadas. Aquí, por ejemplo, en la última línea tenemos esta carga capital Q, ¿no? Q caligráfico, ¿no? N es una constante, pero asintóticamente. En un tiempo futuro y en tiempos remotos vale lo mismo. Pero, ¿qué pasa? En un tiempo finito no se sabe. En un tiempo finito esta carga puede variar, ¿no? Puede variar. Solo sabemos la información asintóticamente, ¿no? Asintóticamente. Muy bien. En particular voy a estudiar esta deformación del modelo Schrodinger no lineal. Aquí tenemos el épsilon, es un parámetro de deformación. Cuando épsilon vale cero, inmediatamente el modelo es el usual, el NLS usual, ¿no? Y cuando eta tiene valor positivo, tenemos en este caso soluciones tipo dark, ¿no? Solitons oscuros. Aquí tenemos la solución analítica, ¿no? Por suerte conseguimos una solución analítica y por precaución acá le llamamos solitary wave, o sea, una onda solitaria, ¿no? Todavía no es un sólito genuino, digamos, ¿no? Es una onda solitaria. Para ver sus propiedades de sólito voy a tener que hacer chocar con otro sólito, ¿ok? Muy bien. Y para hacer chocar necesito otro sólito. Y ese otro sólito voy a tener que generar con la misma, con los mismos modelos, lógico. Voy a hacer, voy a, el truco va a ser colocar dos soluciones sólito de este tipo, suficientemente alejados, ¿no? Y voy a usar la dinámica del modelo, ¿no? Usar esa como condición inicial y usar la, ¿no? La dinámica del modelo, ¿no? Hacerlos evoluir con la ecuación diferencial. Y eso se hace numéricamente. Aquí vamos a ver, aquí justamente, aquí tengo, vean, aquí tengo las líneas verde, verde acá, hay dos solitons dark, ¿ya? El lado izquierdo, el verde, ¿no? Solamente el verde estoy describiendo ahora, es para tiempo inicial. Están suficientemente alejados. El lado izquierdo es un dark soliton, el lado derecho también es un dark soliton. Y tiene amplitudes diferentes, ¿cierto? Van a viajar uno al encuentro del otro, o sea, un choque. Va a haber un choque. En el tiempo de colisión, cuando ellos chocan, adquieren este perfil azul, ¿no? El perfil de la colisión de los dos solitones es el color azul. Notamos varias cosas acá. Es un choque, es una interacción no lineal, ¿no? No lineal y bueno. Después del choque, ellos se separan, ellos se separan, el solitón pequeño se va a la derecha, claro, mantiene su dirección, ¿no? Y vean, mantuvo su perfil. Básicamente acá, cualitativamente, ¿no? El perfil rojo es el mismo perfil verde inicial. Y acá también, el perfil rojo es el mismo perfil inicial verde, ¿no? No mudó su forma, ¿no? Y mantiene sus velocidades. Y bueno, eso se parece mucho a lo sólido de los sistemas integrables, pese a que estos son de sistemas deformados, ¿no? ¿Cierto? Donde ese épsilon de deformación es un número apreciable. O sea, para efectos de estos modelos, esto es un número grande, 0.005, ¿no? O sea, yo no estoy usando teoría de perturbaciones para nada. Es el truco de sistemas integrables. Yo tengo sistemas no lineales, pero no uso teoría de perturbaciones. Lo mismo acá, en los deformados, no uso teoría de perturbaciones. Bueno, yo trato de resolver analíticamente o, si no, dar un formalismo matemático, un resultado analítico y después comprobar numéricamente. ¿Ok? Entonces, otro tipo de sólitón acá, ya hay dos sólitón también, ¿no? Bueno, de acá en cinco minutos ya termina. Son verdes acá, los pulsos verdes. Son sólitón iniciales. En el medio hay una interacción de los sólitón, vean cómo se... Es una interacción tipo reflexión, ¿no? El anterior fue un tipo de transmisión, ahora es una reflexión. Se acercan tanto como sea posible y luego ya se separan, ¿no? Se separan. Y los perfiles rojos ya son ya tiempo final y después de la colisión. Bueno, en esos dos casos voy a calcular una anomalía especial. ¿Qué significa anomalía? Dijimos, la integración en el espacio-tiempo se anula, ¿cierto? Entonces, voy a hacer numéricamente esa integración en el espacio-tiempo de una anomalía particular. Yo escogí arriba, ¿no? De arriba. ¿Cuál anomalía? Vamos a ver cuál anomalía. Así, en principio, este beta, este beta 1, aquí. Beta 2, en realidad, acá. Atención, esta ecuación 5 es la anomalía beta 2, beta hat, ¿no? Beta sombrero. Aquí para N2, acá hay un término, acá hay una derivada, ¿ya? Hay un error. Y acá es este producto. O sea, esta anomalía depende de los campos del modelo. Y teóricamente se puede demostrar que esta anomalía es justamente impar. Acá, bueno, no tengo tiempo para demostrar, pero es impar, ¿no? Es fácil, ¿no? Sobre esta CPT, este PSI con PT simplemente es la conjugación de la carga de PSI. Carga entre comillas, ¿no? Conjugación de esa PSI estrella, ¿no? Complejo conjugado. Y usando esa relación se puede demostrar que es impar, ¿no? Que cambia de signo cuando se hace una inversión espacial y temporal. Por tanto, su integración en el espacio-tiempo, el espacio-tiempo acá sería cero, ¿no? Y voy a verificar numéricamente eso, ¿no? Para la colisión de dos solitones. Justamente para esta configuración. Y para esta configuración voy a calcular esa anomalía y voy a ver cómo se comporta, ¿no? Primero integro en X y luego integro en T. Pero también puedo visualizar el perfil de esa anomalía, porque es una anomalía que depende de X y T, ¿no? Para un tiempo T, una fotografía para un tiempo T particular, cuando está parado, y lo puedo fotografiar y graficar en el plano, ¿no? Y es lo que hago aquí en estas... Por ejemplo, acá, para la anomalía beta 2, grafico la anomalía en tres tiempos sucesivos. Para el tiempo inicial este verde, para el tiempo de choque y para el tiempo después del choque. Aquí, cualitativamente, desde allá da para percibir lo siguiente. Inclusive, inclusive, cuando ya integro en X, esta función se anula. Porque, miren, si integro en X, el eje X está aquí, ¿no? El eje X es lo horizontal. Es el perfil de la anomalía, es la función anomalía. Porque si integro en X, esta función me va a dar contribución cero, porque acá tengo parte positiva y negativa, ¿no? Para la integración se anula. Aquí también. Bueno, acá, para el tiempo inicial vale eso también. Por el tiempo de colisión, vean, acá lo mismo. Acá lo mismo. Cualitativamente ya va a dar, esta función tiene área cero. No área, o sea, la integración en X. Miren, ah, en X nomás, al inicio. No necesito ni integrar en T. Acá, después del choque, el rojo también. Ahora voy a integrar en X, da cero aproximadamente. Y ahora en XT. Da un cero con una orden de aproximación de 10 a la menos 4. Es buena aproximación. O sea, la anomalía da cero. Aquí está la integración en XT. Lo mismo para, esto ya es para reflexión de los dos, los solitons. Lo mismo, acá tengo cero, acá la integración en XT, 10 a la menos 5 también. ¿Ok? Entonces, la simulación numérica confirma mi predicción teórica, ¿no? De arriba, ¿no? Es el resultado principal, ¿no? Bueno, algunas conclusiones acá, ¿no? Estudiamos la cuasi-integrabilidad de los modelos deformados de NLS. Definimos lo que son las cargas asintóticamente conservadas, asociadas a una simetría CPT especial, ¿no? Y simulamos numéricamente colisión de dos dark solitons, el modelo kubi-kinti, ¿no? Deformado de NLS. Calculamos la anomalía para la carga Q2, ¿no? Demostramos que el espacio-tiempo se anula, ¿no? Y muy bien, entonces, esas ondas solitarias son candidatos a ser solitones verdaderos. Se parecen mucho, 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 ¿no? Porque preservan sus propiedades después de colisión. Entonces, eso es un indicio de que, de repente, hay una estructura matemática más profunda escondida por dentro de esos modelos deformados. Ese es el mensaje final, ¿ya? Y acá tenemos algunas contribuciones últimas del grupo, ¿no? Este último trabajo hicimos en colaboración con un colega de Río de Janeiro, Luis Fernando, un ex alumno mío de acá, de la maestría. Y este Martín Cerna es un colega de Iguaraz, es un matemático, un colega matemático de Iguaraz, de la Universidad de Amcash, ¿no? Es un ex estudiante de la UNI también, de esa generación mía, ¿no? De la UNI, es matemático. Muy bien, muchas gracias.